Del IFE a OnlyFans, Julia Urayen le decan del debate de 2012 Recientemente, AMLO recordó a Julia Urayen, quien fue le decan del entonces IFE durante el debate presidencial de 2012, pues consideró que su participación fue una trampa que le tendieron. Julia Urayen fue la encargada de repartir los turnos de intervención de cada uno de los candidatos. Fue ahí cuando Quadri la volteó a ver. En ese tiempo se volvió tendencia por su físico y el alboroto que causó entre los candidatos, aparte de que hubo señalamientos de que el instituto fue sexista. Tan solo un mes después de las elecciones presidenciales de 2012, donde ganó Enrique Peña Nieto, Julia fue la portada de Playboy México. Reveló que tras el debate se sentó a esperar por si podía ayudar en cualquier otra cosa. Fue gracias a uno de sus amigos que se enteró del alboroto que generó en Twitter. 4 años antes, en 2008, la modelo originaria de Argentina ya había posado con poca ropa para la también llamada Revista del Conejito. Julia Urayen también participó en el reality show de TV Azteca Baila Si Puedes, el cual le dejó problemas de rodilla y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Tres años después del debate presidencial en 2015, Julia Urayen incursionó en la comedia y participó en varios shows de stand-up, aparte de que creó un grupo de equinoterapia, o sea, terapia de caballos. En la actualidad, Julia Urayen es vegana y amante de los animales. Incluso sigue con su carrera como modelo y abrió una cuenta de OnlyFans, donde la suscripción mensual es de 10 dólares, alrededor de 200 pesos. ¿Habías escuchado de ella? ¡Gracias!